¿Vas a hablarnos de una fotografía famosísima del Che y que fue subastada? Así es, creo que todo el mundo conoce esta imagen, es típica en playeras, en carteles, esta fotografía que tomó Corda del Che Guevara cuando él tenía apenas 31 años de edad, fue subastada hoy junto con otra fotografía, pero esta que es todo un icono, se vendió, se subastó por 9.600 dólares en Viena, estamos hablando que son como 125 mil pesos mexicanos. La fotografía de Ernesto Che Guevara, yo hubiera pensado que lo hubieran subastado tal vez un precio un poco más alto. Pues mira, para una fotografía no es un precio bajo, no está mal, y también si tomamos en cuenta que el mismo autor Corda... ¿Qué es la fotografía, perdón Oliver, es la fotografía que en este momento tenemos en pantalla? Es la que tenemos en pantalla. ¿Esa es la original? Es la original, ya después se editó y se hizo solamente el retrato, pero la original se ve una persona del lado izquierdo y esta plantita ahí del lado derecho. Te comentaba que tal vez si tomamos en cuenta que su autor, Alberto Díaz Corda, nunca quiso cobrar derechos por esta imagen. Esta es la otra, la que estamos viendo ahora en pantalla es la otra que se subastó también hoy mismo, esa costó un poco más de 3 mil dólares. Pero te comentaba, es un precio tal vez sí significativo, si tomamos en cuenta que Corda nunca quiso cobrar regalías por esta imagen. Él era seguidor también del Che, entonces defendía este tipo de ideas. Solamente se opuso a que fuera utilizada por una marca de vodka hace algunos años. Sí. Se opuso a que fuera usada por esta marca de vodka. De ahí en fuera nunca le interesó cobrar derechos. Entonces, bueno. Qué extraño ese dato, pero interesante. Te pregunto... Gracias. 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 Gracias.